muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de God of War Ragnarok bueno nos hemos quedado aquí estamos en la zona esta donde llegamos los humedales creo que se llaman y bueno investigándolo todo un poquito vamos a pasar por aquí que aquí encontramos un par de secretitos por así decirlo venga nos metemos tumbados y salimos a la zona principal y desde aquí despacio el campamento seguramente ahí se puede acceder vamos a mirar bien a ver cuidado Atreus parece que pretendes reclutar a Tyr como aliado de guerra yo solo no quiero que nos cerremos a ninguna opción bueno sigamos avanzando me alegro de estar aquí explorando un nuevo reino intentemos disfrutar un poco del calor a ver ese ruido que es eso que hay allí tío que es ese bicho que hay allí tío bueno ahora lo veremos vamos a buscar un sitio donde por dejar la barca hay que encontrar la manera de abrir esa puerta si queremos llegar hasta ni de bonita tiene que haber algún sitio por aquí donde deja la barca que demonios es eso tío vale vamos a ver va muy rápido y como lo vamos blanqueada ataca por detrás bien a ver a ver esta va a querer jugar le hemos dado vale espérate ajá vale vale a ver a ver ha dejado cositas brillantes y eso es buena señal y ha reforjado y ha reforjado depósitos de escoria rura quebrada algo de vida y cuero sin curtir que ya tengo un huevo de ellos vale si cuando vuelva a donde los enanos voy a hacer alguna mejorilla vale por aquí está todo vamos a seguir mirando que pasa ya veo ya veo te metemos ahí vale eso cae ahora podemos subir imagino vale amigo llegar hasta aquí vale 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 allí se tiene que poder llegar porque hay eso que es destructible a ver bueno pero no hay nada vale a lo mejor rodear por allí no tiene pinta pero allí hay como una tienda de campaña es posible sí que se pueda bajar por allí vale venga vamos a seguir mirando por aquí mira ahí arriba ha brillado un cofrecito vale mira hay una cadena de la que podemos tirar vale esto habrá que cogerlo lo imagino vale ahora podemos saltar vale eh enemigos ¿dónde? 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 ¿dónde posarse? impresionante vale ¿dónde? 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 a ver no me está dejando coger esto ¿por qué? ¿por qué no? demonios ¿se ha bugueado o no me deja cogerlo? a lo mejor espérate algo es que hay más enemigos ¿dónde? 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 que le ha clavado el hacha entre ceja y ceja vale a ver si ahora me deja coger eso de ahí que antes no me dejaba ah es porque había enemigos pero es plata vale era porque había enemigos restos de bestia vale por aquí no puedo continuar ¿crees que puedes destapar el geyser desde aquí? sí perfectamente solamente meter un golpecillo así con el hacha ¿cómo? vale espérate a ver nos llegamos nada vale a ver a ver hay que girarse un poquito eso es vale si bloqueo ahora si bloqueo este ah ese sube más empuja eso de ahí vaya vale sí sí eso lo tengo claro ¿y tú a Treus con el arco no le podrás dar a eso? ah eres un máquina Treus sí señor vale venga ya está vamos a ver porque ahora yo puedo subir aquí ¿ves algo desde ese bloque? veo veo que veo veo a ver ¿puedo subir ahí? no cuidado que me he caído sube de nuevo a ver a lo mejor si podemos golpear la rueda en algún punto el dibujo pasa a ser como de color azul mire eso no vale pues desde aquí no veo nada Treus y no me puedo subir a ningún sitio vale hay una espérate hay una cadena vale 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 ch 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 que esto Treus no me lo digas campeón el Heiser claro si ahora yo cojo y congelo ese ese sube Vale, pero... Esto hay que hacerlo desde aquí Porque ahora yo no puedo subir Vale Quieto, ya lo sé Vale Por aquí, eso es A ver, eso moradito es un diario Ah, un coleccionable, vale Podemos de cabas Ah, pero mira Me da experiencia, o sea, que bien Los coleccionables dan experiencia, bien Vale, por ahí no voy a saltar porque no hago nada Vale, aquí está la otra cadena Justo Abrimos Vale, de vuelta Si me permites la pregunta ¿Qué pretentes averiguar de ti? Bueno, como ya he dicho Esperaba que pudiera contarnos algo sobre lo... Y también me gustaría que me contase algunas historias suyas Sobre sus viajes Sobre cosas gigantes Es fan, Atreus es fan de... De Tyr Claro, es que la historia está en que están dando por hecho Que Tyr está aquí Sí, sí, han dicho que hay muchas minas en el reino de los enanos y tal Pero a lo mejor no está ¿Sabes? El terremoto de antes... ¿Crees que habrá otro? Es poco probable Pero las perturbaciones geológicas suelen ser impredecibles Si el Fimbulwinter empeora los géiseres y... El olor por aquí... ¿Ocurrirá lo mismo con los terremotos? Sí, puede que tengas razón, chico Tiene mucha sensibilidad la barca, ¿eh? Hay que girar solo un poquito Eso es Atreus, mira hacia adelante Esto sí que parece una ciudad Qué chulad Vale, en fin No puedo atacar ¿Dónde puedo dejar la barca? En la ciudad de enanos Ya no me acuerdo el nombre de cómo se llamaba el que tenemos que buscar Huyendo Una alarma Solo activaría una alarma como esa si siguiera teniendo cuerpo y me diera miedo la idea de perderlo ¿Por qué hacen todo eso? Tienen miedo A ver... Gira, gira la cámara No me deja girar Pues sí, han activado una alarma, ¿eh? Bueno, qué paisaje más bonito, tío ¿Por qué se esconden todos? Atento ¿Dónde puedo atacar la barca, tío? Ahí, ¿no? Ahí, que está la banderita azul Eso sí Vale, la barca la dejamos aquí Ni de Abelir Ni de Abelir Vale Flora Yo he dicho ni de Abelir Pero puede ser ni de Abelir No sé Ni de Abelir Se acabó ¿Eso qué es? Los detalles de la madera son extraordinarios Ahí se podrá pasar de alguna manera Pero seguramente con mis armas ahora mismo no creo No Vale La puerta mola, tamaño de la novia Vale ¿Dónde está este? Lo quieren mucho O lo temen Ah, vale, ahí está Voy a mirar bien Pues si hubiera cositas por coger por aquí A ver, por aquí puedo subir Está todo Odín Ahí la veis Odín que no sé Me lo esperaba de otra manera, ¿eh? Ahí hay un cofre, ¿no? Sí, es un cofre, yo creo Cofre enano, pero un cofre Ah, pues no Y no se rompe, además Aquí podemos subir Bien Allí hay un cofre de los que no son enanos De los míos Abrimos Venga, bien Platita Platita rica Ese pájaro puede ser de los de Odín Seguro Eso es Los ojos de Odín Vale Esto debe ser como una especie de misión secundaria, ¿no? Acabar con Cuervos abatidos uno de 48 Pero eso será en todo el juego No solo en esta zona, ¿no? Vale Claro, es que hay mucha chicha por rascar en este ¿Eso qué es? ¿Eso verde que hay? No En este God of War Ragnarok Mucha chicha por rascar, ¿eh? Vale Eso me gusta Cuando decís Tengo algo para vosotros Me gusta Te lo agradezco Restos de bestias Vale ¿Y esto que brilla tanto? Fijaos, parecen... Es que no recuerdo ahora mismo el nombre Corales, no Esta especie de piedras que hay en el fondo marino Así que brilla, que reluce No son corales Tiene otro nombre Pero no me acuerdo ahora mismo Vale A ver, ¿qué nos dice Sindri? ¿Qué ocurre, enano? Me alegro de haberme pasado por aquí al menos una vez antes del Ragnarok Si estas piedras pudieran hablar Pero entonces tendrían boca Una asquerosa y desagradable ¿Te importa que le eche un vistazo a tu arco? Oh, tendrías que haberlo cambiado hace mucho Aprovechar la... sensibilidad estructural De ciertos materiales para producir vibraciones sónicas es algo que... Llevo ya mucho tiempo intentando aplicar Gracias por... probarlo, Alfin ¿Qué va a ser esta vez? Paciencia Para mí lo mejor es ver estas cosas En acción Listo Apunta esa puerta de ahí Pero antes de soltar Di... esquialfa Esquialfa Vale, pulsa L2 para apuntar Pulsa a cuadrado para ordenarle a Treus que dispare una flecha suena Esquialfa ¡Ah! Bueno, desde luego no esperaba que molestaseis a la mitad de los hitos de Mideva ¿Cómo iba a saber yo que estarían ahí? ¡Ah! ¡No! ¡No! Toma Fijaos el golpe que le metió, eh Toma ¡Oh, oh, oh! Te llevas este también Bueno, eh... Atreus Los bichitos pequeños estos encárgate tú Oye, qué maravilla las flechas estas, eh Hablemos de Durlin Qué maravilla, tío ¿Sabes dónde está la taberna? Tengo pinta de haber pisado alguna vez una sucia taberna Aunque la cloaca que acabáis de perforar parece prometedora Para vosotros Llevará al otro extremo de la ciudad Por aquí no vais a poder abrir ninguna puerta Vale Eh... Atreus Ajá Vale, ya sé que todas esas zonas que estén Ese material que parece que... Que resuena Vale, por ahí tengo que continuar Ya lo tengo abierto Ahora Anda, mira, sandía ¿Qué dijo la sandía, chavales? Los heranos comen sandías, eh Vale Eh... ¿Dónde estaba? Allí, que había un cofre rojo ¿Os acordáis que lo vimos? Atreus Rompe aquí Bien Venga, tenemos esto Otro poema de Kabasit Y un cofrecito rojo con muy buena pinta Venga, por aquí No, pero no vienes a ver Lista de la compra Lista de la compra Un barril de aceite Tanto fardos de leña como puedan darnos Cinco lingotes de acero puro Desvartalheim Ah, sí Y algo que poder echarnos a la puta boca Vale No sé muy bien qué será eso Vale Bueno, vamos a hablar con este Que podemos hacer mejoras Recursos Ahora Kratos puede comprar piedras de resurrección En la pestaña objetos especiales De la tienda de los hermanos Huldra Estas piedras de un solo uso Pueden revivir a Kratos Simple que no esté solo Vale Pues voy a comprar una Una simple Vale Revives con una pequeña cantidad de salud Vale Vale No se puede activar sin acompañante Bien Hasta que nos volvamos a ver Vale ¿Algo más tienes para mí? Sí Puedo mejorar más cositas El escudo Ah, bueno No, no, no Tenemos pendiente la armadura, ¿verdad? Sí La armadura de pecho Vale, vale La podemos subir a nivel 2 Vale La podemos subir a nivel 2 Venga Vale ¿Qué pasa con toda la armadura Que ya te hicimos? La utilicé Bueno Pues a ver si esta te dura un poco más No, vale Eh, la armadura de... Oh, bueno, espérate, espérate Antes de nada Eh... Armas, armaduras, objetos especiales Ah, vender Puedo vender cosas Cosas abandonadas Cantía 1 Vale, pues venga Esto lo vengo Me lo quedo Vale, y los poemas de Kabashi también Vale ¿Cuánto dinero tengo ahora? 2.545 Vale 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 El manto de caparazón reforzado No, no, no Esta vez... Eso no No lo vendo Allá de cosas Un segundo Que no he terminado todavía Síndry Eh... A ver si puedo mejorar... He mejorado la armadura La armadura La armadura de muñeca Vale Tenemos equipado esto Guardabrazos de caparazón reforzado No tenemos recursos Nos faltaría hierro Vale Este podríamos fabricarlo Pero nos baja Y este nos baja Vale Y la armadura corporal Este le podemos mejorar Y nos da 3 de fuerza Y 2 de defensa Venga Vale, mejorando Puede que esa sea La mejor pieza de hoy Vale Nivel 2 No lo puedo subir Porque no tengo hierro forjado Yo creo que ya no puedo Un poquito de ocaso más ¿Quieres algo en particular? Eh... 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 A ver el hacha Vamos a ver Eh... Necesito llamar a la edad Que no tengo Este le puedo mejorar Pero no lo tengo equipado Este es el que tengo que mejorar Mazo de la furia Alta probabilidad de suerte Y obtener un don de fuerza Al matar con el hacha Vaya Ya te digo que sí Mejoramos Vale Perfecto Obra de un genio Sin igual Dicen que este complemento Anhela la batalla Jejeje Ya no puedo mejorar A nivel 3 Vale Las espadas Vale Las espadas Las tengo Tengo equipadas Los mangos de obsidiana Los puedo mejorar Carga de ira Vale No tengo Mangos de acero De 4 a 8 Mangos de obsidiana Letales Como el que tengo Equipados este Vamos a mejorar este Vamos a alimentar El caos que residen Las propias espadas Muy bien Vale Y el escudo Este es el Se puede mejorar Vale Vale Sí, sí, sí Vamos ya Vale, vale, vale Necesitaría depósitos de escoria Que no tengo Y plata Vale Pues ya está todo mejorado Chavales Por supuesto No tengo dudas Bueno Aquí no hay nada más que hacer Eh A ver un momentito A ver si ahora Con la nueva habilidad de Kratos Puedo hacer algo por ahí Ahí no hay nada Nada Fijaos La calabaza Esto es una calabaza Vale Estoy mirando Por si hubiera algo por ahí Vale No nos queremos pasar nada Venga Venga Vámonos chicos Mucha suerte Se considera una A las alcantarillas Para proteger A los enanos Eso parece Pero Conociendo Odín Seguro que hay Algún motivo oculto Bueno En este lado También están escondidos El poder Odín Se respira En el ambiente En este reino Pero no hay guardias Patrullando No somos una amenaza ¿Por qué escondernos? Resistid Y daréis ejemplo Para mantener Al resto a raya El afán de supervivencia Vencia la valentía Hasta de los seres Más fuertes ¿Para dónde? Vías como de las vagonetas Que se usan en las minas Si llamamos a alguna puerta Para que nos den indicaciones Tranquilo Tranquilo Atreus Hay mucho que explorar Vamos despacio A ver Aquí abajo No se ve muy bien Hay algo interesante Vale, vale Tranquilo A ver ¿Qué hay por aquí? Mira Atreus Esto lo puedes abrir Cofrecito ¡Eh! Esto es mejor Que se ocupe él Porque son muy Muy Pesados Venga Plata Una bomba incendiaria De la jefa activista Anti-Odín Durante la rebelión De Durlin Era muy ingeniosa Hasta que decidió usar Métodos Muy Buena experiencia Y luego ya sabéis Que eso se puede vender A ver Esto se supone Que Atreus Puede cargárselo ¿No? Vaya Lo que ha salido ahí Vale Vale Vale, vale Tranquilo Las dos técnicas Que compré Una era Era cubrirse Adelante Y ¿Cómo era, macho? Bueno A ver Lo voy a mover Lo voy a Acharle Que tan Mazo de furia Congelación No Congelación Invenal No Taneca Mazo de furia ¿Dónde estaba La técnica Esa Que usábamos Congelación Invernal No Ese ataque Si se hace Lo Es este No Pero había otro Que compré Que no lo he utilizado Bueno Luego lo miro Vamos a continuar Pasada de lugar Chavales Mira Atreus Cuidado Detrás de ti Atreus Los aturde ahora Enseguida Es que el mismo Me interesaría Que el matara Enemigos También Me interesaría Que el matara Enemigos Que vaya subiendo Nivel Perdón Estamos buscando Nada Para vosotros Me da igual Lo que busquéis Ni agua Ni palabras De aliento Nada Largo Joder Venga Atreus Vale A ver Esto No nos lleva Este caramato Se puede Apartar Y ahí hay cositas Para coger Esto promete No Se parece Menos a una casa Si está aquí Quizá deberíais Dejarme hablar Tú Bueno No queremos Espérate Si es por ahí Ven por aquí Vamos a mirar No me ofendo Aunque bien visto Muy bien Oigo un cuervo Por aquí Será un cuervo De esos de Odín No Es un pajarraco De estos Que estos No creo Ni No hay un pájaro De estos de Odín Por aquí No Vale Que Encontrar Todos los pajaritos Nos va a llevar Los nuestros A ver Uy Aquí se oye algo Ah vale Por aquí es donde vinimos Fuera El juego luce técnicamente impecable Se ve De escándalo Tío Y fluidísimo No ha tenido ni una sola caída Espectacular macho Trabajo bien hecho Vale A ver esta puerta De aquí Veo algo ¿Dónde? Ahí Hola Están ahí encerrados Los condenados El pescadero Este es el pescadero Vale Hay pájaros Pero no son los de Odín Vale Vámonos Venga Está claro Por donde tenemos que continuar A ver esta puerta Algo que dice Sale esto la taberna esa Pues tiene pinta De que sale una taberna esto ¿No? O no No sé Hola Mucho cuidado Parece que hay intrusos Por la zona Oh Somos nosotros Creo Ah bueno Si estáis pensando en matarme Al menos dejadme acabar esta canción Esa alarma estaba en el tono perfecto Solo estamos buscando a un amigo Se llama Durlin Bueno Los dos sabemos que eso no es verdad A Durlin no le quedan amigos Pero si eso es todo Salid por ahí detrás Y encontraréis el puesto de seguridad Al otro lado del río Solo os pido que no nos causéis problemas a los demás Y ya que estamos en este reino Quizá podrías arreglar el desastre de la cabeza ¿Cuál? Luego hermano Vale Este que tiene una misión nacional para nosotros A ver que nos dice Desastre Los equipos de la bahía ¿Por qué no le preguntas a la calavera? Cabeza Tengo piel Pero Tiene razón Cometí un error Me gustaría que lo zancásemos El servicio de gas ha iniciado Vale Bueno Una misión nacional porque veo Cierra las plataformas mineras Pulsa Arriba Para rastrear Vale Vamos a mirar por aquí Venga Lo siento una cosa más Bueno estos son regalos que os entrego Así que yo no debería sentirlo Y vosotros deberíais dar las gracias Toma Tened mucho cuidado Es precioso Gracias Sí que lo es ¿Verdad? También es muy útil Con esto podréis encontrar todo lo que desee vuestro corazón ¿En serio? Siempre que deseéis encontrar los sitios a los que tu padre y tú decidáis visitar juntos Sí Es una brújula Ah Pero muy bonita Bueno Marcha ya Vale Mapa y brújula La brújula enana y el mapa pueden guiar a Kratos hacia sus objetivos Pulsa al lado izquierdo del botón En el panel te activamos Para saltar el mapa Vale A ver ¿Qué es esto? La senta Al servicio de Asgard Una de las plataformas Otra plataforma Vale Esta es la misión secundaria ¿Vale? Vale 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 Abajo Anda mira Aquí te dice todo Si te has dejado algo Por coger y demás Uff Perfecto Vale Vamos Habrá cerca una barca Vale Ja ja Te indica los Por lo que dijo antes Indri Era como si Durlin fuera algún tipo de líder ¿Qué hacemos? Probamos a hacer esta misión secundaria A ver qué tal Era Esa es la palabra clave hermanito Vale De momento voy a coger esto que está aquí Que es dinerito Plata Vale Más plata ¿Eso qué es? Ah vale Y aquí Coge esto Más plata Vale A ver A ver Ten en cuenta que Kratos Tienen que entrar agachado Pero bueno Los enanos entrarán de pie Claro Está Construido para su altura ¿No hay alguna barca para llegar donde Durlin? Vale Tranquilo A ver Por ahí no puedo pasar No veo ningún sitio por aquí No veo ningún sitio por aquí ¿Qué hacemos? ¿La misión secundaria? A ver ¿Hay alguna forma de activarla aquí? Metas Eh Favores Estres Vale Es que me dan bastante experiencia por hacer la misión secundaria ¿Eh? Interesa Se ha añadido un acceso místico al mapa Dale A ver qué pasa Ah vale Esto sí quiero volver ¿No? Vale De momento no quiero volver Treinta y nueve metros para continuar la misión Hay un edificio justo detrás de esas rocas a mi espalda Quizá deberíamos ir por ahí Es ese edificio de ahí Vale Pero ese edificio Ahora mismo no quiero ir a Treus Porque vamos a hacer la misión secundaria Por probar a ver cómo ha sido Esos malditos trastos ¿Qué pasa con ellos? El Skal hace bien en echarme la culpa Fueron idea mía Si tienes tiempo Están en la bahía Justo al pasar este túnel Vale Plata Vale El primero está a 260 metros Pone Mira Tenemos ahí una lágrima de esas Vale, vale 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 No, no Vamos a ir a la derecha Vamos a hacer la misión secundaria No sé si las haré todas O las haré alguna fuera de cámara Pero esta primera sí quiero hacerla Tú decides Coge eso de momento A Treus Que antes no me dio tiempo a leerlo Vale, a ver Bebida procedente del rocío del árbol del mundo Que otora beneficios dudaderos Aumenta la reutilización en dos de forma permanente Vale No hace falta echárselo ni nada, ¿no? Ya directamente Ni Mir De verdad fuiste tú Quien hizo construir esas plataformas Odín quería a los enanos Bajo su control Y yo Bueno, le convencí De que podría comprar su leal Mira Un pájaro de los de Odín Una especie de acuerdo A ver si se posa El condenado Allí atrás Vale Vale Vamos a ir a esta primera Aquí, 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 aquí Venga Vale 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 Cogemos eso Que hay hierro Bien Esto no viene muy bien Para mejoras Se ha añadido un acceso Místico al mapa Genial ¿Qué oigo por ahí? Un herrero Vale Hay que subir por aquí ¿No? Tiene pinta de que se sube por ahí Habrá que romper esto No Esto Son de los que se rompen Por el otro lado Vale Entonces se sube por otro lado ¿Y eso qué es? Ah Vale Debe ser algo Como una vasija explosiva O algo así A ver Vaya Perfecto Perfecto Venga Subimos Vale La torre de vigilancia Vale 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 Buena, buena Toma eso Esto te va a encantar Esto te va a encantar Mierda, que ese no se podía Ese no se podía Defender Tranquilo, tranquilo Menos mal que he comprado una de estas Joder Madre mía, dos seguidas me ha metido Ya si que no puedo hacer nada Joder con nuestra amiga Es que aquí los jefes Reparten mandanga que no veas Venga, vamos a por el Vamos Hay que acabar con estos bastardos No muertos Es veloz Es veloz Vale Venga Venga, a ver si la dejo a tu día Detrás de ti, cuidado ¡Venga, a ver si la dejo! ¡Venga, a ver si la dejo! ¡Venga, a ver si la dejo! joder con nuestra amiga como ponen tío no puede fiarte en cualquier momento de trazar un jefe de estos y te ponen apuros venga vamos recuperar un poquito de vida vale y aquí tenemos más más que nunca te sale solo siempre con alguien más los cabrones es lo que hacen te atacan mangos de la emperatriz maldita nivel 2 anda ya tengo una chipa del caos recogese para devolverle su forma original bien 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 vale pues hemos hecho bien en medida aquí chavales vale había que coger una llave no hemos dicho no lo dijo mi que estaba en un geyser vamos en el centro del lago o algo así me ha dicho que hay tras la puerta un prisionero algo así vale a ver la barca allí no estaba el geyser ahí era ese gran hombre debería llevarnos hasta la llave de esa torre de vigilancia eso es la llave la llave de esta torre debería estar en alguna parte de esta isla vale vale aquí no puedo entrar a ver si hay algo por ahí ahí se puede trepar eh de alguna manera porque están los símbolos vale a ver vamos a mirar vale a ver a ver a ver se tiene que poder trepar de alguna manera por aquí no puedo que raro no hay punto de agarre ni nada no y el hacha no lo puedo lanzar ajá a ver vamos a mirar bien ahí hay algo ahí se puede poder subir ahí se puede poder subir de alguna manera porque no sé por dónde no sé que le meta ahí pero no no me fija nada vamos a esperar a que suba el geyser vale no no vale eso lo descarto ah mira coño que está esto aquí vale vale tiene que haber una vasija ahí está vale otra vez estos bichos pesados venga estos son tuyos ok aguanta aguanta un poquito no 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 ha caído ya no 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 ya está por la izquierda joda no se cansa Pero bueno Me muero salen estos bichos Vale Se puñetas en el nido ¿Ya? Vale Se puñetas en el nido Vale Esta puerta está cerrada Por aquí no puedo continuar A ver Vale, pero esto se puede romper Anda, mira Puedo pasar por aquí Espacio, despacio Venga, arriba, 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 arriba Kratos, arriba Mira Vamos a abrir la cabacola Fuera Aquí el suelo parece frágil Vale Ahí el suelo se puede romper Se puede romper Ahí se puede golpear, ¿no? Ahí se puede hacer algo Vale, eso se queda así Y que consigo haciendo eso A ver Esto se puede levantar Hay que subir para lanzarse hasta ahí Vale, eso está abierto Eso solo sirve para abrir esto A ver No, ahí no hago nada Lo que no sé es que consigo haciendo eso Vale, por ahí no puedo pasar, ¿no? A ver A ver si por aquí puedo subir Por ahí no Por ahí no A ver Hay que bajar por aquí No queda otra Vale Ahí subimos a este lado Bien Vale Aquí no puedo pasar Porque esto hay que levantarlo de alguna manera Vale Y eso va a ser con el hacha, seguro Media vuelta, Zeus Pero espérate un momentito Que he visto que por este lado podemos hacer algo A ver A ver Por aquí pasé antes, ¿no? Sí La puerta ya está abierta Vale ¿Hay alguna forma de levantar? Eso lo hemos congelado Pero yo tengo que poder pasar por allí De alguna manera A ver A ver ¿Para qué servirá eso? ¿Congelar eso? Es que fijaos Ahí me pone eso No Ahí no hacemos nada Algo que hacer ahí Pero no sé qué Vamos Baja, baja A ver No puedo subir No puedo bajar Estoy como bloqueado Es que eso se tiene que poder abrir de alguna manera Eso se tiene que poder abrir de alguna manera Porque por aquí no puede seguir Y allí estoy viendo un cofrecillo Sube Me gusta que haya pequeños puzzles Para comerse un poquito A la cabeza No Eso no hace nada Eso hay que congelarlo de alguna manera Pero tiene que tener algún sistema O algo Que a lo mejor no hemos activado Porque esto de aquí A ver Ah, coño Que esto se mueve Vale, vale Amigo Lucas Vale Y ya lo Vale Vale Vale, ahora me deja Vale Vamos a bajar abajo Ah, y ahora me deja Eso es Combinar ambas cosas Ahora sí Venga Lo dejamos ahí colocado Sí Yo me voy a meter aquí Y ahora ya Podré acceder ahí A ver Parece que sí Que está abierto Eso es A ver si todo tiene Todo tiene su lógica Sube Bien Ahora sí Le hago la chapa para acá Sube Claro Podrías atravesar el suelo desde allí Claro que podemos Vaya Y este Bueno A ver Joder Menudo golpes Cuidado Cuidado Que esto no se puede esquivar Vamos a quitárnoslo Mira Bien Un poquito de vida Allí hay un poquito de vida Bien Eh Cuidado Qué demonios Eh Ya 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 Es que Quidado Quidado Último enemigo No Vale, por aquí todo bien Aquí tendrá que haber algo guapo, ¿no? Llave de la torre de vigilancia, por fin Vale ¿Qué no nos has contado? Solo necesito que confiéis en mí Vale A la torre de vigilancia, venga Mimir, ¿cuántas historias has contado sobre Odín, Thor y todas las cosas malas que han hecho? Espérate, que no sé si era esta A ver No era que ya hay Sí, pero yo hablo de historia De la demás gente a la que han hecho daño Vamos a ver Vale ¿Estaba Zomur, el constructor? Sí Rinió con su hijo Salió en plena noche para buscarlo Y a quien encontró fue a Thor Y estaba el hijo de Zomur Crimson Que construyó las murallas de Asgard Y susurró algo importante a Freya Antes de su traición y asesinato Es suficiente Seguiremos después Por aquí ¿Oyes eso? No Me pareció oír una voz Sigamos, chico Pon la llave en la cerradura, hermano Vamos A ver qué hay aquí Vale Ahora dale un buen golpe a ese tambor Venga, fuerte ¿Qué? Con que esa era la voz que oía Tenía la esperanza de que ya hubiese escapado Pero vamos a tener que liberarla de sus ataduras ¿Qué? Isla de Lindback Lo capturé hace muchos años Vaya, vaya, vaya Una isla, ¿eh? Que es un... En fin, es una criatura Una especie de, no sé Ballena o... Bueno, no sé decir qué es Una cosa muy rara Con una isla en su espalda Alucinante Bueno, amigos Pues aquí lo dejamos Seguimos el próximo día Como siempre digo Agradeceros a todos Que os hayáis pasado charo unos minutillos Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!